Muy buenos días tengan, felices Pascuas y con la alegría de seguir luchando cada día. El evangelio del día de hoy indudablemente es uno de mis favoritos porque habla de la misión, sí, del que cree en Dios, pero también habla de lo que sucede en el interior en aquel que confía, que cree y que acepta a Jesús. Hay dos formas de interpretar este evangelio. Bueno, pienso que hay muchas, pero por lo menos son dos las que más escuchan. Una que es una forma muy literal de creer así a punto y coma lo que está diciendo y que puede ser, pero la verdad no creo que sea la intención explícita. A lo mejor en algún momento supernatural o carismático o en algún momento de nuestra vida pudiera aplicarse literalmente, pero en lo ordinario, en cada día de tu vida, este texto se aplica de otra manera, con un sentido. Lo digo así porque tristemente ha habido algunos hermanos separados que han interpretado este texto literalmente y han querido jugar con serpientes venenosas en sus manos y resulta que sí mueren. Son, obviamente, la serpiente la puedes amaestrar, pero en algún momento la agarras en sus cinco malos minutos y si te muerde, vas a sufrir las consecuencias de una mordedura de serpiente. Entonces no va por ahí. Habrá momentos y sé de misioneros que han ido a predicar a lugares recónditos y que han sufrido mordeduras de serpiente y que no les ha pasado nada. Pero lo ordinario en nuestro diario vivir, el evangelio se aplica de una manera más profunda, algo que podamos aplicar cada día. Y eso es lo que quiero compartirte el día de hoy porque es para todos, para ti, para mí. Y nuestra misión no es ir a otro continente, sino es vivirla aquí. Jesús le dice a los discípulos, Jesús ya resucitado, les dice vayan por todo el mundo y prediquen. El que crea y se bautice se salvará. El que crea y se bautice. Dos cosas. Creer es la actitud interior de creer, de aceptar, de vivir desde tu interior. Y el bautizarse implica una acción exterior. Siempre en tu vida vas a tener que mirar estos dos movimientos. Lo que haces exteriormente y también lo que sucede interiormente. El evangelio se mueve en estas dos dimensiones. En la manera interior y en la manera exterior. Y el que no cree, pues ese ya está condenado. Ya en otros momentos habíamos reflexionado lo que significa no creer en Jesús. Pues estás condenado. ¿Condenado a qué? Precisamente en aquello que no crees. En vivir en la rutina. En vivir amargado. En vivir en pensar y en vivir y en sentir que no hay un mejor mañana. El vivir fuera de Dios, fuera del amor, fuera del perdón, fuera de la misericordia. Es vivir condenado. No esperes que alguien de fuera dictamine una sentencia. Inmediatamente lo tienes cuando no aceptas a Jesús. En cambio, cuando aceptas, cuando crees en tu interior y vives exteriormente, lo vives. Entonces hay una alegría, hay una dicha, hay una salvación. Te salvas de la rutina de cada día. Pero va más allá el evangelio. Dice, estas, estos son los milagros que acompañarán a quien cree. O sea, la persona que tiene fe está alrededor de milagros. Los milagros te acompañan. ¿Qué clase de milagros? Enumera cinco. El primero es, arrojarás demonios. Hablarás en lenguas nuevas. Cogerás serpientes en tus manos. Beberás veneno mortal y no te hará daño. Y el quinto, impondrás manos a los enfermos y estos sanarán. Nuevamente, no te quedes pensando solamente en algo físico y exterior. Que puede suceder. Pero ver el otro sentido, eso siempre sucede. El otro, en algunos momentos extraordinarios. Pero el sentido que ahorita te voy a hablar, ese siempre debe de suceder en aquel que cree. Arrojarán demonios. Obviamente, en la vida de un cristiano, habrá momentos en donde arrojarás demonios, espíritus. Claro que sí. Pero eso es en algunos momentos. En tu diario vivir, también arrojarás demonios. Pero los demonios son aquellos que dividen. Los malos entendidos, los pleitos, las divisiones, el chisme. Eso es lo que un cristiano siempre estará arrojando. Porque el cristiano, el que cree en Cristo, el que lo ha aceptado, es luz. Y donde hay luz, no puede haber tiniebla, no puede haber chismes, no puede haber división, no puede haber envidia. Esos demonios son los que el cristiano arroja inmediatamente. Cuando él está ahí, donde el cristiano está, está la luz. Donde el cristiano está, está la verdad. Otro es, hablarás lenguas nuevas. Indudablemente, muchos podrán interpretarlo como la glosolalia o el don de poder hablar diferentes idiomas. Pero el idioma siempre nuevo, la lengua siempre nueva, será el amor. Que siempre debe de acompañar al cristiano. Hablar un lenguaje nuevo. Hablar un lenguaje de amor que edifica y que siempre es nuevo. Porque el amor es lo único que hace nuevas todas las cosas. El cristiano siempre va a hablar con misericordia. Un cristiano no va a ordenar, no va a gritar, no va a decir improperios. El cristiano se le nota hasta en la forma de hablar. Le dijeron una vez a Pedro, sospecho que tú eres discípulo, puesto que tu forma de hablar hasta te delata. Y Pedro no estaba hablando lenguas diferentes o en glosolalia, al menos no en ese momento, sino que hablaba con educación, con amabilidad. El cristiano se debe destacar por ser una persona que diga, buenos días, buenas tardes, muchas gracias. Le ayudo en algo. Porque es un lenguaje del amor. Ahora, corjerán serpientes en las manos. No quiere decir que tengas de mascota una serpiente, una víbora, no. Lo que quiere decir es que ya no le tendrás miedo a las cosas externas, sino que las tomarás con tus manos. Ya no te tomará el miedo, sino que serás tú quien tome el miedo, porque no habrá miedo para el que es cristiano. Tú dominas la situación. La serpiente simboliza el miedo y usualmente paraliza a las personas. Eso no sucede con el cristiano. El que cree en Cristo no tiene miedo. Enfrenta la realidad. Creemos en Cristo. No tengamos miedo, sino que enfrentemos la realidad. Seamos nosotros quienes tomemos el problema y no que el problema sea quien nos tome a nosotros. Sería lo contrario. Ese no es un cristiano. El cristiano es el que lucha por cambiar la situación y no que la situación sea quien esté cambiando al cristiano. No se puede. Beber veneno. Si bebes un veneno mortal no te hará daño. ¿A qué se refiere esto? Si tú recibes mensajes, si tú recibes malas noticias, si tú recibes situaciones, chismes, calumnias, a ti no te hace daño. Por mucho que los demás hablen mal de ti, a ti no te hace daño porque tú recibes la palabra de Dios. Porque tú confías más y tu confianza no está en lo que digan los demás, sino en lo que dice Dios. Y en Él es en quien tú confías. Por eso, aunque bebas, aunque escuches un veneno mortal, a ti no te hace daño porque tú estás cimentado en el amor de Dios, quien es tu escudo. Tu fe te protege porque crees, escuchas la palabra. Y el otro es impondrás las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Tus manos, las manos de un cristiano, no son puños cerrados, sino que son manos extendidas que ayudan, que levantan, que acarician, que dan consuelo. Son manos de personas que están dispuestas a ayudar a los demás. Y ahí es donde tú verás milagros de mucho tipo. Tu vida, la vida de un cristiano es una vida envuelta en milagros. Y este evangelio es bueno que lo repases otra vez en tu casa y que palomees qué milagros o qué señales son las que están sucediendo en tu vida cada día. Porque si no sucede una de estas, pregúntate, ¿seré verdadero cristiano? ¿Estoy viendo que el mundo se transforma a mi alrededor? ¿O quizás yo me paralizo con mis miedos? ¿O quizás yo soy el que mete chismes y el que apaga y el que calumna y el que da de beber a otros veneno? No. Más bien, llenémonos del amor de Dios que este mensaje es para ti, es para mí. Y el eje de este mensaje, lo que hace la diferencia este mensaje es el que cree. El que cree y se bautiza. El que cree y está comprometido en su estilo de vida. El que cree en su interior descansa. El que cree está comprometido en su diario vivir. Y este Dios que es un Dios de amor, de misericordia, este Dios que es un Dios cercano a nosotros, sea quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creamos en Dios, creamos en Jesús, que sí hay diferencia entre aquellos que creen en Dios y entre aquellos que les falta dar ese paso de fe y aceptarlo en su corazón. Que tengas excelente día.